Se ha transformado en una plaga tremenda en el área, fundamentalmente, de los chicos en edad escolar. Porque al no haber una campaña masiva de tratamiento, no haber campañas de divulgación, no prohibírsele al chico que reingrese a la escuela para no limitarlo, tener resistencia de los padres en cuanto a la realización de los chicos, significa que es una plaga que va creciendo, una parasitosis que se va desarrollando y que no se termina de atender en el ciclo correcto. Aquí lo que habría que hacer es extender a toda una población a hacer el tratamiento en un día y terminar con el problema. Porque si usted a un paciente le hace el tratamiento y después se lo hace a otros en tiempo distinto, hay posibilidades de nuevos contagios y realmente es un ciclo de nunca acabar. Le digo que hay poblaciones de nuestra capital federal en el cual prácticamente el 100% de los chicos en algunos grados están infectados de pediculosis. Si usted me dice que la pediculosis no mata, yo le digo que es cierto, le daría la razón. Lo que pasa es que es una parasitosis que puede producir algunas afecciones sucedáneas, es decir, esto pica, el chico se rasca, infecciones subsiguientes. Por lo tanto, me parece que decir que no tiene relevancia la pediculosis es no conocer cuál es la opinión de la población ni de los docentes que tienen que vivir este problema, que son los que más viven el drama. Es decir que se están tirando piojos o vacilos de tuberculosis porque tenemos tuberculosis, me parece que esto es un disparate. Porque una acusación de esta característica tiene que tener muy buena comprobación. Porque si no es lavarse las manos del problema, decir, bueno, no, el problema es por qué. No, no hay por qué. Aquí existe el hecho y hay que tratarlo.